Bueno, aunque últimamente estoy haciendo un vídeo del tema de los niños de Colombia, bueno, un tema de actualidad y como sabéis en este canal siempre se ha analizado todo lo que son accidentes a búsqueda y rescate, ¿no? No es la primera que se ha hecho, se hizo con el accidente de los Picos de López, con lo de la Cua de Tailandia, el caso Yulen, es decir, seguiremos siempre tocando lo que son accidentes a búsqueda y a rescate, sobre todo por lo que son más mediáticos, evidentemente, ¿no? Y hay accidentes de montaña que es donde hay cierta repercusión social, ¿no? Bueno, entonces eso no quita que el canal sigue siendo el mismo de siempre, sobrevivencia, emergencia y rescate, ¿vale? Y bueno, y ahora vengo aquí con una revisión, ¿vale? De unos PMR que me ha mandado Retevis, es decir, me lo han regalado, yo siempre lo digo cuando ha regalado, ¿eh? Y me han comentado si quieres un vídeo. Se da de estos calzarritos ¿no? El Retevis, este es el RT622P, ¿no? Bueno, vamos a ver, este, a mí me lo que más más me ha gustado es que como veis es muy finito, ¿no? Es un aparatito, bueno, trae dos, ¿no? Cuando los compa trae los dos, evidentemente, ¿eh? Y es bastante finito, pesa muy poco, es muy como lleva, lleva su pinza, ¿vale? Es completito, es decir, tiene la función de un boss, es la que se activa sin tener que pulsar el PTT, ¿eh? Simplemente hablando, tiene, tiene SQL, es decir, bueno, tiene un arma, es decir, tiene, pues, bueno, la función normal es un Warwick IPMR, ¿no? Esto se conecta para programarlo por software, ¿no? El software no viene, lógicamente, no lo están ya, y tampoco he visto dónde, dónde se descarga, ¿no? Bueno, supongo que la página RTB se descargará sin problema, ¿no? Yo tampoco lo conectaba porque tampoco me quería meter a trastearlo, ¿no? Pero solamente quería probarlo. Y bueno, tiene, pues, lo típico del botoxítero normal aquí, ¿vale? Y este, este, este Warwick la verdad es que tiene muy buena calidad de sonido, ¿eh? Cuando tú lo compras, pues, te vienen los dos calzarritos, ¿vale? Te viene esto, que es el típico, eh, micrófono solapa con auricula, también trae dos, evidentemente, y vienen dos cargadores, bueno, dos cargadores, los cables, el cargador nos lo trae, ¿no? Un cable normal, tipo C, USB, ¿no? La batería 1600, es decir, lógicamente, no es una batería gorda, porque si queremos quitarle peso, pues, no tiene sentido meter una batería de alta capacidad, pesaría mucho más, ¿no? Y, bueno, es un aparatito que está bien para lo que está pensado, los PMR, ¿no? Eh, eh, cuando la anuncia, por la de, por ejemplo, para una tienda, para cosas así, pues, para el campo, bueno, para ir, por ejemplo, con el monitor de punta y el de cola, hablando, o cuando está, no está a mucha distancia, ¿eh? De una persona de otra, bueno, incluso para, eh, para un barranco, siempre lo vayas protegido, porque esto tiene, eh, está protegido para salpicaduras y demás, ¿no? No es sumergible, ¿eh? Entonces lo tienes que meter en bolsa estanca. Y, entonces, para eso yo lo veo cómodo, sobre todo está muy bien, porque, eh, el precio es muy bueno, eh, valen los dos cacharritos, te salen por 30 euros, ¿no? Eh, claro, ¿qué podemos esperar? Pues, un PMR podemos esperar 500 metros, un kilómetro máximo, no más, pero que están pensados para eso, eh, para la comunicación a corta distancia, por tanto, no es que el aparato, el aparato tiene 0,5 vatios, que es lo máximo se permite en PMR, ¿no? Por tanto, la ventaja es completamente legal, sin licencia, no hace falta sacar permiso ninguno. Lo que no me gusta, lo que no me gusta de este aparato es que no hay otra pantalla ninguna. A mí eso parece incómodísimo, porque he puesto una pantalla que fuese chiquitita, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando cambias de canales, no lo ves, yo ahora mismo enciendo, yo no sé en qué canal estoy, ¿vale? Para saber qué canal estoy, tengo que cambiar, ¿ves? a ver si se escucha, un momento, aquí al micro, vamos a ver, bueno, ya no se escucha, no sé por qué, a ver si que se escucha, ahora, bueno, se supone que cuando le das esto se escucha, a ver si es que, ahora, ¿vale? Está dando mal, ¿ves? No ves nada, solamente te dice la voz, a ver si a ti no con el cacharrito, ¿vale? En inglés te va a decir, el volumen está bastante bien, por cierto, te va a decir el canal que está usando, ¿no? Claro, problema, cuando yo abro, yo no sé, bueno, sí, cuando abro, al abrir, en el momento me lo dice por voz, pero si miro, yo no sé qué canal voy, ¿no? Con lo cual, a mí eso no me resulta cómodo, ¿eh? Pero manejar la escuela y eso sin pantalla es muy cómodo, yo creo que debe tener que haber puesto una pantallita, o que fuese chiquitita, como retevis este, pero una pantalla mínima, que tenga que poner esa información, porque luego te digo, te obliga a tener que pulsar las teclas, o sea, una vez que tú lo tienes abierto, ¿vale? Si yo cojo este guard que lo tengo que ir al lado, yo no sé en qué canal estoy, tengo que coger y bajarlo y subirlo. Bueno, yo eso es lo que no me gusta, no me gusta, creo que es un fallo, creo que no tienes nada que te diga qué canal está, tampoco sé, por ejemplo, la escuela en qué nivel lo tengo, no tengo ni idea, ni lo puedo ver, lo tengo que enchufar para saberlo. Vamos, yo creo que esto está pensado para que tú lo configures y yo lo use y hasta no toques más, ¿no? Póngale, póngale school como quieras, lo pongo como quieres y lo pongan siempre en el mismo canal, desde fuera que enfiega el mismo canal. Para eso está bien, la verdad, para no tener que complicarse, para no, yo enciendo y ya está, pulso y hablo, ¿no? Yo creo que no está pensado para eso, ¿no? Una cosa cómoda además y para eso está muy bien. Y como decía, bueno, son 30 eurillos que la verdad que es barato, ¿no? Recomendable, hombre, con sus limitaciones, la de cualquier PMR, sí. ¿Para utilizar el paro que está configurado? Sí. Y luego, como para un igual que para emergencia, no, esto no te va a llegar, la distancia es muy corta, pero ni este, ni un Motorola, ni un Keu, ninguno de esos. El PMR no está pensado para eso, está pensado para comunicación de corta distancia, está en 16 canales, los típicos de PMR, ¿eh? Y bueno, yo creo que el aparato es bonito, ¿eh? Es muy pequeñito, es muy cómodo de llevar, lo puede llevar un bolsillito y demás, ¿eh? No es un cebollo gordo y está muy bien de precio. Yo para eso lo recomiendo, la verdad. Bueno, hasta próxima.